Ha llegado la hora para los más de 6.000 estudiantes que se presentan a las pruebas de acceso a la universidad en todo Aragón. Algunos están nerviosos, otros más relajados, otros apuran los últimos minutos para repasar. Y todos quieren acabar pronto. Quiero acabar ya y quiero irme de vacaciones y quiero dormir mucho. ¿La expectativa? Pues un cinquillo. Intentaré dar lo mejor de mí y ya está. Estoy intentando repasar ahora pero no tiene efecto. Solo me he puesto a leerlo todo, repasar porque ya lo había estudiado para los globales antes y ya está. Te juntas aquí con todos y te pones más nervioso que otra cosa. Pero bueno, tranquilo para intentar sacar alguna nota. El primer día se examinan de las asignaturas truncales y después, en la fase voluntaria, tendrán opción de subir nota. Pero como los tiempos cambian rápido y la tecnología también lo hace, es necesario garantizar que ninguno de ellos haga trampas. La cantidad de instrumentos que están saliendo a la hora de poder realizar exámenes desde audífonos, unas lentillas. Bueno, aquí simplemente tenemos inhibidores de teléfonos, no permitimos los relojes, no permitimos nada más que el boli azul para que hagan un examen perfecto. Las notas podrán conocerlas a partir del día 12. Hasta entonces, mucha suerte.